Este paro de 24 horas fue votado la semana pasada en un plenario que hizo la Asociación Trabajadores del Estado con los trabajadores hospitalarios de los 36 nosocomios de salud, en el cual no solo se votó esta medida de acción directa sino también la creación de una comisión redactora del proyecto de convenio colectivo de trabajo sectorial. Nosotros aspiramos a que en los próximos meses podamos tener un proyecto de convenio colectivo para poder entregarle en mano al gobernador Alberto Beretinec y que pueda darle viabilidad en alguna mesa de trabajo de salud o que por lo menos podamos discutirlo, obviamente que junto con un convenio colectivo marco de todos los sectores de la provincia. El punto más importante creo yo que es el hartazgo de la falta de respuesta sobre el aumento extraordinario del valor del punto de guardia para los que revisten la ley 1904, médicos, técnicos, licenciados en enfermería, son todos profesionales que necesitan ese aumento para que se pueda aumentar considerablemente su salario. Más allá de los históricos reclamos que son la ley de salubridad, la jubilación anticipada, bueno, el convenio colectivo de trabajo sectorial, la falta de insumos y de recursos tecnológicos en todos los hospitales, la verdad que es algo que está sucediendo en los últimos meses, hay servicios que se están cerrando por falta de personal, nosotros tenemos un ejemplo claro que lo estamos dando porque es la realidad que está viviendo la salud pública hoy, tenemos un laboratorio completamente hecho a nuevo con aparatología de última generación en el hospital de Cinco Saltos y no hay reactivos, no hay reactivos para que funcione y ese servicio no funciona. Entonces hay cuestiones que debería analizar tanto el Ministerio de Salud como el gobierno de la provincia porque de esta manera no podemos seguir. Y obviamente que ante algunos candidatos nacionales que están advirtiendo que puede llegar una privatización de la salud, desde ATE decimos necesitamos que siga siendo la salud pública gratuita para todas y todos los ciudadanos y que el gobierno tiene que garantizar los insumos necesarios para que funcione en correctas condiciones. Desde el día de ayer por la tarde comenzamos este acampe frente al Ministerio, también en la ciudad de San Carlos de Bariloche frente al Hospital Zonal, se está llevando una movilización de todo lo que es la zona andina y en la zona del Alto Valle, en lo que es el puente de Cipolletti y Neuquén, donde se están haciendo cortes intermitentes, entregando folletería de mano a los automovilistas para que entiendan cuál es la problemática y la necesidad de los hospitalarios de Río Negro. Tienen que entender que nosotros no solo defendemos los trabajadores nuestros propios puestos de trabajo y nuestro trabajo en sí, sino que también estamos defendiendo los servicios que son para la comunidad. Rodrigo, ¿cómo sigue la jornada y el plan que tienen de acción para las próximas semanas? Bueno, al mediodía seguramente se realizará alguna asamblea para ver cómo continuamos hoy, pero sí tenemos ya pensado prolongar las medidas de acción en las semanas siguientes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!